Callejas Callejas Pero A las ocho el bizcocho chumay, a las nueve el sanguíno compay, a las diez los jazmines y muchachita no huele ya, a las once la chicha catay, a las doce el sereno chumay, ave María purísima, vive el Perú y sereno. Balcones de azulejos, celos y azaguanes, en la manca es festejo, San Nicolás sus panes, caricias de recuerdos del ayer, que el viento me regala al resondar, veo las aguilmando por doquier, de un abanico escucho el murmurar, de atachismo se suelen visgonear, a través de un curioso mirador, a la linda alimeña de fino corpiño y garbo al caminar. Tres goneros que con potentes voces van, marcando con afán del reloj el ticán, a las seis es la lechera y a las siete en la tizanera catay, a las ocho el bizcocho chumay, a las nueve el sanguí y chumay, a las diez los jazmines y muchachita no huele ya, a las once la chicha catay, a las doce el sereno chumay, ave María purísima, vive el Perú y sereno. ¡Gracias! ¡Gracias!